Atención Por aquí Hablar de reemplazar a Guerrero y Farfán, sobre todo a Guerrero Es esa situación que mantiene no solo a Gareca, sino al entrenador que venga después de él Sin dormir, porque el futuro de la selección peruana por años nos ha parecido incierto Nos hemos mantenido como en un sueño largo y ya toca despertarnos Se ha hablado de sus reemplazos y muchos han sido los valientes y desafortunados Que han desfilado por la pasarela de la selección peruana buscando ser los sucesores Algunos se cayeron en el camino y otros ni siquiera salen a mostrarse todavía Por esta traumática búsqueda pasó gente como la eterna promesa Raúl Ruidías Que si no hiciera 20 goles en Estados Unidos por año No habría motivos reales para convocarlo Porque cada vez que juega por Perú Aporta lo mismo que el tercer arquero suplente del equipo de Tu Barrio Nada También pasó Jordi Reina Antigua joven promesa de la sub-20 del 2013 Y que vio como las oportunidades le pasaban por la cara y no aprovechó ninguna El hombre de cristal Beto da Silva, el recientemente retirado Iván Bulos Y hasta a Carrillo de Nueve lo han llegado a poner por la desesperación del momento La trituradora se llevó a todos y no dejó nada a su paso Pero en medio de toda esta masacre surgieron dos nombres en el último año Las nuevas esperanzas de un futuro al menos a corto plazo Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula Los llamados a tomar el relevo de Guerrero y Farfán si es que nadie más aparece para dar el nivel Y es que tristemente como en el fútbol y la política siempre terminamos recurriendo a lo mismo Es que no hay más Y ojo, no digo que Ormeño y Lapadula sean malos jugadores Pero claramente uno no está en su mejor momento Y el otro no está en un nivel parecido al del mejor Guerrero A pesar de que está teniendo una gran temporada Es sorprendente que Ormeño haya quedado a dos goles de ser el goleador de la Liga de México Pero el reto de verdad se va a ver con Perú Aún así piensen que o son ellos o es jugar con Ruiz Díaz de Nueve en la Copa América y en las eliminatorias Poniendo todo en la balanza la opción de Ormeño y Lapadula pasa de ser una posibilidad a convertirse en una salvación Con la más que próxima partida de nuestro capi y del 10 de la calle Ormeño y Lapadula por nivel de competencia y momento son los que se perfilan para ser los que hereden esas responsabilidades en la futura selección peruana Al menos hasta que aparezca un delantero nuevo para 10 años que todavía está en la fábrica Pero, ¿Ormeño como el relevo de Guerrero y Lapadula como el relevo de Farfán Dan la talla para una responsabilidad tan grande como ser los nuevos referentes peruanos? La verdad es que ambos son aún los nuevos, los que recién llegaron, los que se tienen que ganar el lugar y el respeto del vestuario a punta de goles O a punta de chistes para al menos tener buen ambiente Además, ganarse el aprecio de la gente Que en su mayoría, desde los periodistas hasta las barras organizadas tienen a Guerrero idealizado como una especie de héroe nacional Y a Gareca como el libertador que llegó a sacarnos de la mediocridad A Farfán no tanto, en su caso no veo que la gente lamente en extremo su partida como si lamentarían la de Paola Los nuevos relevos deben saber que no solo reemplazarán a Guerrero y Farfán en el campo Sino también como lo que simbolizan Y siendo sinceros, tanto Ormeño como Lapadula están bien lejos de eso todavía Apenas si los vamos a conocer y ni siquiera sabemos si es seguro que vayan a funcionar Si no funcionan, ahora sí toca desesperarnos porque no hay casi nada más Ganarse ser ese símbolo de la paz para los hinchas donde con su sola presencia en el campo te dan seguridad Es algo que se consigue con años y años de labrar el camino y sobre todo de marcar goles Porque la gente te puede tener toda la antipatía del mundo Pero con que empieces a hacer goles, la tortilla se voltea el 99% de las veces El hincha es pasional y cambia de opinión rápidamente Si hacemos una comparación verán que no he puesto de gratis a Ormeño como el relevo de Guerrero Y a Lapadula como el relevo de Farfán Y es que tienen características similares con sus contrapartes Ormeño es un delantero de 1,86m de área Acostumbrado a ser un cazagoles O como algunos lo definen, un empujabalones y patea penales Mide un centímetro más que Guerrero Y por porte se perfila mejor para ser ese delantero que juega de espaldas al arco Que aguanta el balón y puede recepcionar envíos aéreos para cabecear A diferencia de Ruidias o Reina que con su 1,69m difícilmente podrían cumplir esa labor Mientras que Lapadula si bien juega de delantero centro de casi toda la vida Y tiene mejor físico que Ruidias para jugar en el área Mide 1,78m Y su experiencia europea no la tiene casi nadie Sus mejores características se ven cuando aparece por sorpresa Con potencia y con velocidad Haciendo una especie de soporte de un delantero más tanque No es casualidad que desde que llegó Adolfo Gaich al Benevento Delantero argentino de 1,94m El rendimiento de Lapadula fue subiendo Y ya no se vio en la necesidad de ser el referente del área Con un delantero así de fuerte a su lado Él tiene más libertad para moverse a su alrededor Para aprovechar lo bueno que tiene Como su presión alta Sus buenos pases Su velocidad Su remate dentro del área aprovechando la segunda jugada También tiene un regate aceptable Y de cabeza no es que vaya mal Con estas características No puedo evitar compararlo con Farfán Y que Ormeño sea su Adolfo Gaich Si bien aún no los hemos visto jugando juntos Sinceramente los veo como una posibilidad Que no tenemos que dejar de lado Todo esto suena muy bien Muy bonito Pero hay que tener también una dosis realista Ormeño pasa por un gran momento Pero no está todavía en un nivel parecido al de Guerrero A sus 27 años se encuentra en su mejor edad Y con fácilmente 7 años más por delante Para ser aprovechable como jugador de talla internacional Pero aún así No podemos esperar que rinda lo mismo que rindió Paolo Porque sencillamente Ormeño no nació con el mismo talento ni capacidad que él Que no deja de ser un buen jugador Para jugar en el área Pero le falta algo más de visión e inteligencia Para saber moverse No solo en el área Sino en todo el frente de ataque Y no quedarse solamente estacionado Esperando balones Se parece a Guerrero por porte Por físico Por altura Y por ser un buen rematador Pero no tiene todas sus características La Padula por su lado Siento que aptitudes no le faltan Seguramente Debe ser de los seleccionados Con mejor nivel de experiencia internacional De toda la selección Digo Tantos años jugando en la primera de Italia E incluso haber sido convocado a la selección italiana No son de gratis Pero su problema de momento Lo veo más en su propia confianza No se siente todavía bien jugando con Perú Lo siento muy parecido al caso de Griezmann en el Barça Busca hacerse notar presionando y defendiendo Pero le cuesta encontrar un lugar En el equipo donde él se sienta cómodo Aquí tenemos la esperanza De que lo único que le falte Pues sean más partidos y entrenamientos Recordemos que apenas tiene dos partidos con Perú Y solo una titularidad Sin embargo Estas falencias Honestamente Creo que son salvables Siempre y cuando jueguen juntos Si yo fuera entrenador de Perú Una de mis prioridades Sería buscar una buena sinergia y relación Entre Ormeño y Lapadula Augurando que a Guerrero y Farfán Pues mucho tiempo no les queda Las dificultades de Ormeño Para moverse por el frente de ataque Se pueden ver disminuidas Si tiene a Lapadula alrededor Haciendo parte de ese trabajo sucio Que él no puede hacer Y haciendo como de señuelo Al momento de atacar Mientras que la movilidad de Lapadula Se puede ver potenciada Con un compañero como Ormeño Muy acostumbrado a pelear en el área Y ser la principal fuente de atracción Para los defensas Que casi con seguridad Irán siempre a pelear con él En el duelo físico El caso que quedaría por resolver Es que el resto del equipo Se acostumbre a jugar con ello Porque el cambio va a ser brusco Y es entendible Luego de toda una vida Jugando con Guerrero y Farfán Es normal que al inicio cueste Pero para eso Está el entrenador Y el comando técnico De eso dependerá Que esta alternativa Pueda ser viable Porque les repito No tenemos muchas más opciones Y esto va a ser todo por ahora Con Ormeño y Lapadula Son los nuevos Guerrero y Farfán Pero cuéntame tú ¿Crees que ambos Deberían ser tomados En consideración Para jugar juntos En la selección peruana Del futuro? Te pediría que le des Me gusta al video Que lo compartas Y que nos sigas En nuestras redes Como la cuenta de Instagram La cuenta de Twitter Y el servidor de Discord Puedes enviarnos mensajes Que yo estaré muy feliz De leerte Y sobre todo de responderte Esto fue Másigalgold Yo soy Alex Y nos vemos Másigalgold